Hola gente, aquí venimos con otro video hoy vamos a hacer spicy noodles aquí estamos todos los hemos reunido todos aquí vamos a hacer ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer spicy noodles esto no lo traen marucha chilosa pero con mucho chile y vamos a hacer vamos a ver quién aguanta este video que llegue a unos 5000 views ya llegamos a los 2000 pero hay que llegar a los 2000 likes ustedes saben, no tienen que dar like aunque solo ven y tienen que dar y tienen que hay que ganar 5000 views porque ya ganamos 3000 así que no va a haber agua, ya sabemos que él va a perder, no leche nada, solo por MCS solo soda y luego debería ser el que acabó la caja ya va a estar aquí estamos, aquí estamos, ¿qué dice Bryan? ¿cómo va a estar? yo no creo que va a estar bien picante eso es de bebé eso es de bebé eso es de bebé no, no, ya vamos a ver no voy a ayudar vamos a ver los que se pongan rojos aquí están todos, aquí están todos saluden pues saluden pues no les vamos a mostrar la pelea esta vez otro integrante a Youtube y le vamos a enseñar la pelea pues ustedes saben están peleando están peleando porque porque van a hacer trampa porque porque ¿por qué? ¿por qué Bryan? ¿por qué están peleando? yo no sé porque dijeron que nos iban a dar 20 dólares cada uno y no nos quieren dar nada y quieren que nos enchilemos de puro 10 dólares 20, 20, 20 ¿por qué te dijeron? ¿por qué te dijeron? porque te dijeron que iban a dar 20 y 20 yo ya no vi nada y hoy yo nunca dije me dice que me van a ir tirando el dinero si no no va a comer nadie a ver cómo a ver cómo van quedando los gusanos se oye en fin te dijeron que te dijeron que mi amigo es que no no yo intenté ¿por qué te dijeron que me te dijeron que le y yo no te dijeron que lo aquí ¿qué lo que te dijeron ustedes saben que lo están peleando por una pelea que hubo me da miedo me tambien sentí que iba a venir ahhh quiero rewatch que se lo termine primero o no? que se lo termine primero o no? ok la verdad que oh 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 let's go mmmm 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 mmm mmmm mmm 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 y si me lo termino si puedo tomar algo? no me nada no me nada no me nada mmm mmm como rey todo tranquilo ve he already finished it esta ya esta ya esta ya esto no es lo que comiendo mi gente ya termine ya ya termine ya ya termine ya uuuuuh ya puedo tomar o que? yo termine primero y es mamá mamá dijimos el tecno yaj yaj no voy a cortar un rato pa que no sientas uuuh 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 yaj yaj ay que fat yaj 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 pero si me puedo echar limón nada pero limón más chiloso la de meli la de meli vaya perdió ya ya salió ya no nada no no agua porque es el primero que tiene ahora es el café un café caliente tomate ¿qué? quiero decir ellas están ahí escondidos tomando agua en el Choco aquí aquí esto no se lo recomendamos Brian, ¿tienes leche? no, ya después ya no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no puedes tomar agua no, no, no no, no no, no, no no, no no, no está buena pero no 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 hoy sí ya podemos hoy sí ya perdí no hoy sí ya terminó, ya terminamos ya terminamos ya los demás ya tomaron pero es que lo que pasa es que ya no está lo chilosa, tiene el estómago no hombre, yo todavía lo siento acá ya se terminó ya pueden tomar tomamos las que me van a pagar, tomamos ya terminó ya terminó ya terminó ok yo si no puedo yo si no puedo tomar porque este video es patrocinado por ella patrocinado están ricos pero no se aguanta con una tal vez todavía se aguanta no, si se aguanta, si se aguanta va que si se aguanta estás muriendo en el principio ya nacimos para el chile pero se aguanta pero yo soy buena para el chile pero se aguanta fue buena para el chile eso va a ser buena para el chile eso va a ser buena para el chile le paro ya si ya bueno pues mi gente como pueden ver ahorita vamos para otro lugar ya estuvo ya nos comimos eso que nos enchilamos y este pues ahorita vamos para otro lugar, no se como se llama pero que vamos a ir, vamos a ir aquí alistamos las naves ya vieron la nuestra reacción no no prueben eso muy picante y si yo me voy primero te acabo de ir yo te pedo me voy a ir aquí creo que cabe aquí vamos ya rumbo aquí estamos el Melo el Bryan Steven y el Bryan vamos a ir a los juegos vamos a jugar tal vez vamos a jugar laser type pues si con todos los aquí estamos mi gente suscríbanse denle like y aquí hemos venido no 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 pura pandilla pura gang y hemos venido un rato a a a jugar bye Steven a esta deben de andar caminar aquí vamos mi gente ya saben mi gente ya saben estamos ya saben ya saben Ya saben, aquí estamos ya, bien clavados. Estamos... Bueno, pues mi gente, suscríbete a seguir en el like. Yo creo que ahí adentro, creo que no... Cuando estamos viendo la base, vamos a estar a... Vamos ya para afuera, mi gente. Perdimos, papá. Es que tenía trampa, trampa, trampa. Ponerla. Ponerla. Aquí estamos, mi gente. Mira, mira los zapatos. Fíjate eso. No, 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 no. No, 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 no. Ahí estamos, ya jugó, mi gente. Ya sudamos. Es tan alto. F***. Tampoco. Gracias. Tampoco. 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 Vamos ya para afuera, mi gente. perdimos papá ponerla ponerla ahí estamos mi gente mira los zapatos quítate eso qué listo cómo maximum vamos y 10 me 10 control Dios waren ご 7 ー Yo llegué al segundo lugar. Es que había muchos de nosotros. Denle un like y suscríbanse. Lleva el money ya para coñar. Sudada. El maquillaje. Hasta que bote. Son dos tiros. Dale. Vamos, vamos. No, no, no. Aarón, Aarón. ¿Quién nos votó? Nadie. Yo voté dos, tres voté yo. Denle Aarón, denle Aarón. Aarón, esa es de nosotros Aarón. Esa es de nosotros, esta es de nosotros. Aarón. Aarón, aarón, aarón. Vamos, vamos. Es que agarren una que no pesen mucho. No. Todas pesan iguales. ¿Quién va ahorita? ¿Quién va? Aarón, aarón. Aarón, aarón. Es la misma. ¿Quién? Aarón, aarón, aarón. Aarón, aarón. Aquí estamos, aquí estamos. Aquí tenemos bolos. Al boliche. Al boliche. Brian. Saludos, saludos. Saluden a los que los van a ver. Saludos, saludos. Beliza, beliza. Hola. Patito de payaso. Patito de payaso. Patito de payaso. Estamos, mi gente. Denle Aarón. Suscríbanse. Vamos a traer más sonidos. esto no sirve oh Andy go you have another try Andy go get another one Kimberly Kimberly no wait wait it's Kimberly it's Kimberly now oh what the heck no 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 dinero, no pueden echar ninguna dale pues Gerson, dale uy, uy quedó una dale Brian, dale Brian oh está, 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 que buena a ver ellos, a ver ellos si le gana a Brian, a ver ellos no no, otra, otra, dale otra vez le pegó bien el Brian dale Ángel, dale Ángel con fuerza Ángel, con fuerza fuerza bueno mi gente nos volvemos con otro video aquí estamos nos vemos en otro video nos vemos en otro video suscríbanse y denle al like bye